Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo otro mantra muy bonito, especial para también la sanación, la curación. Como les dije con los otros mantras que nos enseñé para la curación, esto no sustituye de ninguna manera los tratamientos médicos, ya sea alopáticos u homeopáticos que estés tomando. Es un refuerzo energético para precisamente contribuir energéticamente a que estos tratamientos nos funcionen de lo mejor posible, que como dice precisamente la oración del Cristo para la salud, que la medicina saque lo mejor de sí, que los inconvenientes de los medicamentos, porque todos tienen contraindicaciones, no nos den, no nos hagan ningún daño. Y precisamente las energías curativas de los benditos maestros de la Logia Blanca, del Arcángel Rafael, etc. nos ayuden, nos bendigan y lleguen de una manera mucho más amigable. Este mantra lo puedes cantar tanto para curarte tú, como para mandarle la energía a alguien si en ese momento le estás haciendo, por ejemplo, pases magnéticos o estamos con la persona, etc. Bueno, el mantra es E-U-O-E-I-A-O. De todas formas, en la caja de información siempre les coloco los mantras. Los mantras, como siempre les he comentado, son sacados de los libros del venerable maestro Samael Aumbeor. Bueno, entonces, este mantra se canta así. Inhalamos, por favor, llenando nuestra capacidad torácica de una manera lenta y amigable. El I-A-O, como vemos, ya fue con otra inhalación, ¿ok? Se puede mantralizar así las veces que sean necesarias. Incluso podemos acompañar estos mantras, como les mencionaba, invocando al Arcángel Rafael, pidiéndole a él y a los maestros de la medicina que precisamente nos ayuden a nosotros mismos o a la persona que necesitamos sanar, para que ayude, para que baje la energía precisamente de sanación, de luz. No olvidemos siempre pedir que se cure el cuerpo físico y los cuerpos internos y que sea sanada integralmente. Bueno, espero que estos videos les estén sirviendo, que les gusten, que por favor los pongan en práctica. Como les dije con el video anterior de sanación, por favor, los mantras no sustituyen el tratamiento médico, es una ayuda extra. Es como si fueran tus vitaminas energéticas, ¿ok? Bueno, les mando un enorme beso, que Dios me los bendiga. Si este video te gustó, por favor, no olvides darle like. No dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Por favor, no olvides también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y ayúdanos compartiendo estos videos en todas tus redes sociales. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos. Ahora nos traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso. Ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado. Para los que no sepan, no se preocupen. Aquí viene toda la información. Pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto, y hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto, es que decidimos hacer unos nuevos diplomados. Sí, ya no nada más vas a tomar tu curso, te vas a llevar tu diploma. Por aquí te dejo la imagen del diploma. La verdad es que un diseñador que es muy bueno, y la verdad es súper creativo. Trabajamos en conjunto, y salió esta maravilla de diplomas. Tenemos diplomado de los chakras, cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios, despertar el kundalini, etc. Tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas, cómo ritualizarlas para ti, la ética del tarotista, cómo protegerte tanto de las energías propias como de las energías del consultante, etc. Ya también tenemos unos cursos preciosos. La verdad es que estoy muy agradecida con Los Ángeles por su inspiración, porque de verdad quedaron maravillosos. Tenemos cursos, tres cursos de Los Ángeles. Curso básico, curso nivel medio y curso avanzado. Es que de verdad la información de Los Ángeles es maravillosa, y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita, así que no se iba a disfrutar nada. Entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento. El diplomado de Los Ángeles también está delicioso. Tenemos también un diplomado del mundo onírico, el mundo de los sueños, y un diplomado de las velas. Todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios, los sirios pascual, las velas, veladoras, velas de colores, cómo trabajarlas, cómo ritualizarlas, untadas de aceite, de hierbas. Bueno, la verdad es que estos diplomados quedaron muy, muy hermosos. Te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos, de verdad, es muy cómodo. Si no estás aquí en México y que me digas, ¡Ay, Iván, es que no lo puedo ir a tomar! No te preocupes. Podemos darte el curso vía online, ya sea vía Skype o vía Facebook en videoconferencia. Es exactamente igual que si estuviéramos en persona. Entonces, no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes tomar estos diplomados. Aparte del diplomado, es decir, del curso como tal, al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia. Y aparte, si tú gustas, cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo. Entonces, si tú quieres, y si es bastante la información que se nos da, obviamente son extractos, porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año. Entonces, obviamente son extractos, pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas. Te decía, aparte del curso, independientemente tenemos su libro de trabajo en el que viene contenido toda la información del curso que vamos a dar para que así no tengas que estar tomando notas. El costo de los cursos es de solamente $900 pesos mexicanos si estás aquí en México y de $90 dólares si estás en el resto del mundo. El costo del libro, que es esa parte, ese es opcional, si quieres lo compras y si no, bueno, no hay ningún problema, puedes ir tomando notas. Es de solamente $170 pesos si estás en México o de $13 dólares si estás en el resto del mundo. En ambos casos, como te digo, aparte del curso, es el libro y tu diploma viene incluido, obviamente con tu nombre. La verdad es que los diplomas quedaron preciosos. Si quieres más información de cada uno de los cursos, les voy a hacer también, para que este video no se haga demasiado largo, un video específicamente por cada uno de los cursos explicando sus temas, su temario, para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender. Si quieres más información, digo, aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver, si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto, como te digo, ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales, escríbeme por favor a mi correo electrónico cabaguna.com De todas formas, aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo. Bueno, espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos como a mí me está dando porque la verdad es que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados, aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes. Entonces, bueno, espero que te animes a tomar estos cursos, me encantará conocerte, me encantará verte en persona si estás aquí cerca y si no, no importa, nos podemos ver a través de Skype o nos podemos ver a través de Facebook para que precisamente pueda enseñarte. Bueno, les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.